Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos un haul de SHEIN, como pueden ver. ¿A poco no es placenterísimo ver la ropa acomodada así? Me encantan, me encantan. Los colores se están usando muchísimo y eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Como pueden ver, hoy hasta mis uñas combinan. Ya saben los colores del otoño, pero básicamente vamos a estar hablando de lo que va a ser otoño e invierno, porque les digo, yo siento que ya aquí ya casi es invierno, o sea, está súper frío ya. Y les voy a más o menos a compartir cómo yo usaría estas prendas, pero yo sé que estamos en diferentes estados, así que a lo mejor contigo hace más calorcito o más frillito, depende, pero los colores están ahí. No se olviden que en la descripción dejaré todos los enlaces a las prendas que voy a estar mostrando el día de hoy, así como también el código de descuento, no olviden utilizarlo para ahorrarse un dinerito extra. Aquí se los voy a dejar, es lupita20, su descuento para que lo utilicen. Y recuerden que va a haber grandes ofertas en estas temporadas, así que estén al pendiente también para que aprovechen. Y vamos a comenzar. La primer prenda que estoy usando es esta camisa, se puede decir. Es como si fuera de hombre, pero pueden ver las mangas, creo que este es como de murciélago, le llaman. Los colores la verdad me gustan mucho, siento que van bien con mi tono de piel, aparte que son cálidas, son calientitas. Estas camisas son franelas, no. Están bastante suavecitas, pero esta no es como la típica camisa, o sea, esta es, está como agarradita, cruzada de aquí. Y como para usarla así, flojita, la verdad me gusta mucho, siento que están cómodas así. Y como pueden ver, tengo más de ese mismo estilo. ¿Por dónde comenzamos? ¿Será que por aquí no? Mis prendas favoritas están de aquel lado. Ok, lo primero que tengo aquí son dos faldas, que yo sé que a lo mejor para la temporada va a estar súper frío, pero igual quiero tener unas faldas para poder acompañarlas con outfits y que se vean bonitos. Siento que me van a ver todo el tiempo en este tipo de estampados, cuadritos, pero es la temporada para usarlos. Ya después casi no los usa uno en el verano. Bueno, más que nada, este, en el otoño y en el invierno se va a ver muchísimo esto. Aparte que estas faldas son calientitas, las puedes usar con botas altas, al igual que las puedes usar con tenis, con este botín, con botas como este, de combate que les llaman, las combat boots. Y esta es otra, pero más corta. Igual, si quieres usarlas, esta está como más calientita, puedes usarlas con unas medias abajo, como estas, por ejemplo, se vieran bonitas con unas medias. Muchachas, yo esto lo ordené en talla mediana, casi todo creo que soy talla mediana, por si tienen duda. Me gustan mucho estos colores, la verdad no sé cuál es mi favorita. Tal vez necesito ver la que se vea puesta mejor, pero me gusta más este estampado. Estas faldas te las puedes poner tanto con un suetercito, como con una camisa de cuello alto, o a lo mejor hasta una playera. Te las puedes poner también con una playera de esas normales que van aquí y aquí, pero que tienen algún estampado que le combine, se viera padre también. Con un cardigan, pienso que se vería bonito también. Entonces, hay muchísimas formas de combinar y más que nada empalmar prenda tras prenda, arriba de otra prenda, para que se vea bonito el outfit y pues nos cubramos del frío, ¿verdad? Siguiente elegí este, es un saquito, muchachas. La verdad, a mí me gusta mucho agarrar sacos y lo que son chamarras de sheen. Siento que son bien económicas. La verdad, puedes agarrar un sobre todo que les llaman una chamarrota a un súper precio. O sea, están bien baratas y la verdad la calidad está ahí. Me gustan mucho. Yo casi todas mis chamarras que ven son de ahí. Me gustan bastante. Esta también dice talla M. Se ve un poco amplia, pero pues porque está aquí. Me la imagino con unos jeans de mezclilla, como del color que traigo casi. O a lo mejor toda de negro y unas botas negras de cuero. Es todo a lo mejor hasta para Navidad, pero no, de todos modos, para el otoño va a estar bien. El color me gusta, que no es como un rojo. No sé a ustedes si les pasa, pero yo a veces veo rojo, rojo vibrante y rojo como más deslavado. Que personalmente me gusta más el rojo vibrante como este. Esta es un tipo playerita y como ven tiene aquí para amarrarse a la cintura. Ya saben, para amarrar el tamal. Y se hace como un nudito por un lado. Me gusta más que nada ya ahorita la manga larga para el frío. Así que igual este te puede cubrir un poco. Es delgadita, pero te puede cubrir. Es como yo siempre ya para salir para el frío me gusta usar manga larga abajo de una chamarra para estar más calientita. Este parece que es un blazer, un saquito, pero la verdad no es un saquito. Es un vestido, como pueden ver. Tiene aquí sus botones y un simple saquito, pero me gustó que parece un simple vestido, pero parece saquito. Y aparte les digo, también se puede poner este con unos tacones, con botas. Pienso que se vería bonito con unas botas altas y a lo mejor hasta una bolsita por aquí o un cinturón. Lo he visto mucho que se está usando y se me antojó. Y aparte te ves como muy carísima, por cierto, como si tardaste mucho tiempo armando tu outfit, pero en realidad pues te ahorraste el tiempo. No sé ustedes, pero a mí me gusta muchísimo lo que son los colores claros para el invierno, para el frío, aunque dé más frío, no sé, siento que dé más frío. Pero miren, encontré esta blusa vestido que se ajusta a la cintura, que eso me gusta bastante. Igual este lo puedes usar con medias o con un biker short, pero también me lo imagino con un pantalón como deslavadito, como el que traigo ahora mismo, para el frío si estamos hablando. Que sea como una blusita larga, pero en realidad esto básicamente es un vestido. Les digo, nosotros lo vamos a usar como nosotros queramos, pero me gustó de que se ajusta ahí a la cintura. Ok, este no lo podía dejar pasar, es un bodysuit, pero miren qué bello. O sea, la manga, el detallazo que tiene aquí, tiene como rosas y aparte el color nude, ya saben, va muy bien, va con todo. No batalla uno para la ropa, yo en lo personal, un color de estos es más fácil combinarlo que un verde, un azul. Este de volada le encuentras la salida, la fit y manga larga para el frillito. Y estos body suits vienen bien baratos, no estoy segura cuánto ha de haber costado este, pero como siempre, les voy a dejar aquí las capturas para que vean los precios. Vamos por colores, ok. Ok, muchachas, esta siguiente chamarrita desde el año pasado que la vi, me encantó, no me pude hacer de ella y lo bueno que todavía se van a estar usando. Es tipo Sherpa, que le llaman como borrellito, yo le llamo, y es crop top. Entonces, a lo mejor sí vas a batallar un poco para el frío en esta parte, pero está bonita. Hay unas más largas también, si quieres más largas, pero no sé, esta me encantó y viene hasta como su tipo cuellito y todo. El color, si están interesadas en esta chamarra, también la tienen en varios colores. Creo que la tienen también en azul, hasta verde, rosa, morado. Del color que quieras o de que estás pensando, amarilla, la tienen ellos. Ahora, señoritas, un básico de básico. Si no tienen uno de estos, necesitan uno de estos. Es un suetercito, también es talla M. La verdad, me sorprendí de la calidad de este. No tiene botones, pero me sorprendí de que se ve muy bien tejido. O sea, pensarías que viene de otra tienda o algo, como su detallito. La verdad, está muy, muy bonito. Me gusta que llega bastante largo. A lo mejor esté hasta con la falda, les digo. Pienso que se viera muy bonito, muy a la moda y calientito. Estos de verdad, hasta con un pants, muchachas. Yo me los quiero poner con un pants de esos que vale... De esos pants que uso todos los días, pero con una playerita más bonita. Y esto y unos tenis, quizás. Ya tienes tu outfit listo y cómodo. Muchachas, estoy enamorada de esta chamarrita. Es parecida a la anterior de la parte de enfrente, pero con este detalle. Y la parte de atrás, o sea, viene como en pedacitos los dos. Este otro material también se está usando muchísimo. No estoy segura cómo se llama el nombre. Creo que en español es pana. Y en inglés me parece que es corduroy. No estoy segura, pero creo que así se pronuncia. Está tan hermosa. Es tipo crop top, pero no es tan corta. Si viene más larguita, ya la usé. A lo mejor ya me la vieron. Está tan preciosa. Me gustó muchísimo, muchísimo. La verdad, se las recomiendo. Y no sé si están corriendo así de rápido en la tienda. Así que si van a agarrar algo, si van a escoger, apúrense porque las tallas y muchas de estas chamarras se están agotando. Porque yo cuando estaba viendo la página ordenando esto, de verdad que echaba unas cosas a mi carrito y ya después ya no había. Así que pónganse listas. Y luego, no. Van a decir que no les dije, ¿eh? Miren, este siguiente es un suetercito, muchachas. Este no nos puede faltar, la verdad. Hasta con unas mallas, un pants, unos jeans, con lo que tengas a la mano, con un pants si quieres. Pero se ven muy bonitos. Este es talla M también. ¿Qué les puedo decir? Los colores me tienen encantada. Tengo de más colores, pero creo que se amerita para la temporada estos colores. Siento que son básicos de básicos si te haces de unos suetercitos así. Y me gusta la combinación de los dos. Esta parte me gusta. ¿Ok? Ustedes saben que yo amo las sudaderas, lo que son los pants. Y este es un set. Este es en talla M. Si no me equivoco, creo que lo tienen en más colores también. En un café más chocolate, me imagino. Pero yo quise elegir este. Este se me hace bonito, les digo, igual lo puedes usar las piezas separadas. El pants lo tengo en la parte de abajo. Me gusta que tiene fierrito en la parte de las tiritas para que se vea como si fuera más caro. Pero la verdad están muy económicos. Son los precios muy accesibles, ustedes saben. Ahora, si andan en busca de playeras, blusitas, les voy a recomendar Shein. Miren, estos colores básicos, ustedes saben. El color cafecito y medio nude. Igual esto con un pantalón de mezclilla se ve bonito. Bien fajadito. O igual también con un pants. Es lo que he estado viendo, que con un pants y una de estas se ve padre. También hasta para salir con un pantalón de vestir. Una falda. ¿Saben? Como son bien versátiles. Y tengo mucho amor a este nuevo estilo que se está usando. En lo personal, siento que soy de ahí. Nací para eso. Para estar con ropa que se ve como de salir. Pero también cómoda. Y es como mi estilo. Si me siguen en Instagram, a lo mejor es lo que han visto. Que me gusta estar cómoda. Pero que se vea como que pensé en el outfit. Como el día de hoy. Estas blusas son bien cómodas. Bien calientitas. Y esto sería como lo cómodo de mi outfit. Traigo pues tacones y botas. Mis botas, mis tacones. Y un pantalón de mezclilla. Que yo lo tengo como de lado no cómodo. Así que como ese es el estilo que me gusta. Y hablando de nice. Muchachas, creo que todas necesitamos un blazer de estos en nuestros closets. En nuestras vidas. Este a lo mejor me lo imagino yo. Les digo, igual lo he estado viendo muchísimo con playeras gráficas. De dibujos, de bandas, de letras. O cualquier monillo. Pero yo lo quiero usar más como con una camisa de cuello alto. Manga larga para el frío. Este más de vestir. Saben como cuando necesitas ir a alguna fiesta. Una reunión familiar. Este o a misa. A lo mejor ahorita no tantas reuniones. Pero saben como algún lugar que tienes que ir más presentable. Uno de estos siempre te hace ver muy carísimo. La verdad, la verdad. De todos los colores de otoño, de invierno. Este es de mis favoritos. Este color lo amo con lucro y pasión. Y aparte, este es un vestido. O sea, hagan de cuenta que nada más me pongo esto. Con las mismas botas y la gorrita que traigo. Y ya me fue el baile. Pero saben como para estar calientita. A lo mejor una reunión, ¿saben? Este me gusta como hasta para Thanksgiving. Para, ¿saben? Para una reunión así. Que quieres estar cómoda. Pero empacarle. Y está larguito. Igual con una bolsita. Se veía bonito. La verdad, este me gustó mucho, mucho. El color. Todo, todo, todo. Me encanta. Ya lo tengo. Lo tienen ellos en diferentes colores. Por si están interesadas. Chequen antes de que se acaben. Este yo lo agarré en talla S. Talla S porque según leí que viene muy amplio. Entonces, creo que sí. Se ve como si fuera un L. Pero básicamente es un S. Siguiente prenda la estoy amando. Es esta chamarrita que me encantan los colores. Ustedes saben que se está usando mucho esta mezcla de... Estos colores como más oscuros, más claritos. Como si fueran franelas de estas. No son... Es que son flannel estas. Camisas. Vamos a decirles. Pero esta sí es más corta. Es como un crop top. Pero en chamarrita. A lo mejor ya me lo vieron en las fotos del día del pumpkin patch. Que fuimos. Y me gustó mucho, muchachas. Muchos me preguntaron de esta chamarra en la foto. Que de dónde era mi chamarra. Y se ajusta como por un lado. La verdad me gustó muchísimo. Tienen más colores. Y tengo unas del año pasado. Una o dos me parece. Pero sí. Quiero hacerme más de estas porque están bien hermosas. Ok. Creo que en esta parte me aloqué un poquito. Según yo son diferentes. Yo sé que ustedes me van a decir que son diferentes. Pero no tan diferentes. Agarré varias de estas porque sé que las voy a necesitar. Y aparte tenía unas del año pasado. Que eran unos colores que no se están viendo mucho ahorita. Y decidí agarrar esta. La verdad no había visto una que fuera así naranjita. Pero me gustó. Siempre son como así. Como caquis. Blanco con negro. Pero esta me gustó mucho. Esta la agarré en talla L. No se ve tan grande la verdad. Pero es L. Entonces si la van a agarrar. Chequen eso. Que vaya en una talla arriba. Pero yo la agarré L. Porque quería que me quedara como flojita. Así para usarla con unos leggings. O saben como más cómoda. Pero si la van a agarrar. Chequen eso. Me gustó mucho. De estas tienen de distintos colores. Muchísimos. Muchísimos. De todos los que se pueden imaginar. Tienen una gama grandísima de estas. Ahora sí. Llegamos a las chamarras. Este es un sobre todo. Le llamamos ¿no? Yo le llamo así. Me gustan los colores. Que son semejantes a lo que estamos viendo. Pero en chamarra. Una chaqueta. Viene con su bolsa. Este es talla M. La verdad está muy muy bonito. Les digo este con esta gorrita. Creo que todo combina con esta gorrita. Me gustó mucho. Están calientitos. Viene con su. ¿Cómo se llama esto? Su forro. Traen forro. Y aparte ¿saben qué? Que este material es tipo cobijita. Entonces. Te va a cubrir muy muy bien del frío. Ok. Llegamos a la parte loca de mi haul. Este. Esta también. Ya me la vieron en Instagram. El otro día. Y el otro día que salimos. Muchachas. Me encantan. Me encantan los colores. Siento que van tan bien conmigo. Pero. Este es tipo. Creo que les llaman. Chaquet. Como shirt. Pero chaqueta. Es como. El hijito de. Una camisa de esas. Pero. Chamarra. Igual. A lo mejor. No diría yo que es chamarra. Chamarra. Porque no está tan grueso. Totota. Pero si. Viene gruesa. Yo la verdad. La usé sola. Con una camisa abajo. Y estuve bien calentita. Por todo el día. Parecía que. De verdad. Traía una chamarra. Pero en realidad. Nada más traía esta. Ahora. Estas. Se supone que son. Algo parecidas. En la descripción. Les dejo los enlaces. Pero diferentes colores. Creo que esta es como aquella. Esta viene más gruesa. Y esta. No tanto. Pero también. Gruesita. Me gusta que estén así. Gruesas. Pero no tanto. ¿Saben? Como si llegas a algún lugar. Y tienen. Está caliente la casa. No necesitas. Quitarte toda la ropa. Porque. No están tan gruesas. Pero están gruesitas. El color verde. También lo vamos a ver. Muchísimo. Muchísimo. Yo elegí estas prendas. La verdad. En Instagram. Ya les había compartido. Que traía ganas. De una chamarra de estas. Son tipo. Bumper jacket. Pero. Puff jacket. Le llaman que no. Puffy jacket. Son como. Bien esponjadas. Bien para el frío. El color verde. Me encanta. Este es tipo. Panita. Le estamos diciendo. Verdad. Bien calientita. Y. Pues este. Va a ser mi favorita. Porque viene algo larguita. Pero no crean que está muy. Grande. Muy esponjosa. No. Está ya M. Ahora. Acá. Tengo este vestido. Hermoso. Que siento que. Es. En especial. Para tapar las lonjitas. Y aparte. La manga larga. No sé. Siento que se va a ver. Muy. Muy padre. Igual me lo imagino. Con unos tacones. Pero como estamos. Con lo del otoño. El frío. Con unas botas. Pues bueno muchachas. Hemos llegado al final. De el video. Ojalá y les haya gustado. La verdad. Yo estoy encantada. Con todas las prendas. Me encantan. Me encanta. Poder compartirles. Este tipo de videos. Darles ideas. De los outfits. De lo que. Es cómodo para mí. Lo que me gusta. Pues nada. Ojalá y les haya gustado. No olviden regalarnos un like. Seguirnos en Instagram. Déjenme un comentario. Diciéndome. Cuál es. Su prenda favorita. Yo. En lo personal. Pienso que. Creo que este. Es mi prenda favorita. Como siento que es. Lo que le voy a sacar. Más uso. Y la chamarra verde. La verdad. Luego se van a enfadar. De verme en esa chamarra verde. Igual en estas camisetas. También. Pero bueno. Las dejo. Y nos vemos.